Pensé que estábamos definitivamente en la puerta de la crisis y en el pórtico de la adopción de las medidas de los recortes. Se recortaba el lenguaje para ir sensibilizando a la población. En todo caso fue un buen ejercicio para los que tenemos un verbo mejor o peor, pero amplio. Preferentemente después. El antes y el durante es para concentrarte en lo que estás haciendo y no dispersarte. Entre otras cosas porque ya no tengo edad para grandes acrobacias. No me gusta la palabra acaparar. En realidad en las redes sociales de lo que se trata es de compartir. No tengo la sensación de ser acaparado y tampoco la sensación de que yo desea acaparar. Se trata de compartir. De ninguna de las maneras. En 140 caracteres no puedes describir de ninguna manera la belleza, las fases y las exquisiteses de mañas como la pardelera o el toque por dentro. Mucho menos de un valor tan elevado y tan propio y tan distintivo como la nobleza. Todas las propuestas que he recibido hasta esta fecha son decentes. Como me queda algo de aventurero, estoy esperando, porque en el fondo soy un utópico, a que se produzca una propuesta indecente. Nunca es tarde, aunque comprendo que la estampa ya no da para esas emociones. ¡Gracias!